muy buenas chicos cómo están vamos a hablar son las primeras impresiones de yao yao a diferencia del haisen de esta chica así que van a hablar bastante recuerden que en el vídeo anterior uno de los vídeos anteriores de que yo les hablé sobre ella les dije que precisamente yao yao pues podría tener ciertos problemas y ciertamente los tiene hay que dejar claro esta parte ciertamente tiene ciertos problemas que aún conserva que yo les dije que ciertamente también les comenté que podría decir que yo la decía huevadas hasta cierto punto no decía huevadas pero sí que cambia mucho verla ya jugando y en esta prueba y bien el personaje ni siquiera está en 90 y ni siquiera tiene un set dedicadamente solamente a soportear si no tiene una mezcla medio rara entre maestría vida y si no mal recuerdo recarga que inclusive la recarga es muy poquita ya es un personaje que está bastante bien como pueden ver ni siquiera tiene 200 de recarga que es lo que debería llevar aproximadamente o al menos eso yo le pondría vamos a empezar para una recarga de 80 energía de 80 pues con 200 recarga energía y vaya bien recuerden que también la prueba le aumentan un poquito la recarga así que en ese sentido pues puede que esté un poquito mal y ya bien tomando en cuenta estos detalles la maestría así que va a ser relevante con ella parece una tontería pero yo de hecho me preguntaba sea que tendremos que ponerlo maestría al parecer aquí tiene poca maestría pero la tipa no va a necesitar considero que no va a necesitar ni problema crítico ni tanto daño crítico yo le pondría es cuando muchos 50 50 y le pondría obviamente en la colonita como pueden ver tiene bono de curación que obviamente creo que el personaje también escala en bono de curación no recuerdo exactamente y obviamente bono de curación 30 mil de vida como mínimo que es lo que mantiene aquí en la como se llama en la demo y 200 recarga energía esos tres valores de ahí en fuera si me sale probabilidad y o daño crítico pues ya extra pero no son estatus que yo consideraría primordial para ella para esta primera vez porque les digo esto porque la cantidad absurda que hace de daño no tienen idea y digo absurda en la escala de soporte ya no en escala de dps no más escala de peso obviamente le falta un poquito de daño pero al habiendo reacciones créanme que llega a pegar bastante bien bien lo primero que voy a mostrarles y por eso no les mostré la pantalla de inicio del combate porque obviamente ya dejé listo esto para que lo vean número uno que es lo que vamos a ver vamos a ver qué tanto llega a curar yao yao a los personajes y es una burrada lo van a ver y es rapidísimo bien tengo como pueden ver a lisa y a xianglin hechas polvo con solamente activar la habilidad y moverme ya me empieza a curar miren la cantidad que cura tan rápido vale vale y cambio a lisa ya me está curando vale y usted dirá bueno pues no es lo normal ni siquiera activado la última y prácticamente ya me curó no al nivel de venet pero prácticamente ya me curó a lisa y a xianglin ahora vamos a verlo conforme la última y además recuerden que la última y la habilidad se pueden mezclar desgraciadamente la última y la habilidad aunque se pueden mezclar cuando tiremos la última aquí viene el problema de ella pero no es un problema grave que digamos tanto que no la puedo cambiar vale esto no quiere decir que la curación que era lo que yo me temía que la curación solamente se la fuera a quedar ella y al parecer no es algo que no viene descrito en sus habilidades pero si pasa y es lo que yo creía que iba a pasar pero a la vez les decía yo que tenía ese problema qué me refiero cuando ella activa su última y solamente puede curar cuando ella está en el campo y obviamente entre más corra ella con una de sus habilidades pues obviamente va a curar más rápido van a ver ahorita voy a parar tantito el vídeo voy a bajarle la vida otra vez java perdón a este a xianglin ya está como se llama y alisa voy a activar la última y de ella y vamos a ver qué tanto cura y por último vamos a ver qué tanto daño puede llegar a ser con reacciones al menos en la prueba venga bien chicos ya he logrado bajarle la vida a xianglin y he logrado bajar la vida alisa es por miedo lo que tú quieras a que me lo maten no lo he hecho van a ver qué tanto daño puede llegar a ser yao yao mientras está curando porque hay que ver las dos cosas no pierden de vista del lado izquierdo hacia donde está mi mano donde están las cajitas de los personajes y la vida que tienen os la voy a mostrar rápidamente espero no me los maten y si no pues bueno van a ver que también posterior a eso voy a activar la ultimate me voy a acercar a un enemigo la voy a tirar la última me sale con el mío me va a poner a correr con como como loquito con yao yao y van a ver que tanto llega más a pegarle a los enemigos y que tanto también llega a curar al mismo tiempo vale como pueden ver tengo 2000 de vida con xianglin y 1800 de vida con este como se llama con con lisa vamos a juntar tantito a los enemigos vamos a activar la última y vamos a empezar a correr vale bien 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 la cantidad dentro que está metiendo vale y prácticamente están curadas las dos personajes como si nada ahora si esto obviamente la unamos el que tiene la habilidad porque recordemos que en este caso ella puede tirar un conejito si no me recuerdo con la habilidad y con la última va a tirar creo que dos con lo cual llegaría a tener tres además de todo esto que les acabo de decir recordemos que ella tiene obviamente no algunos no la vamos a sacar ahorita pero a futuro vamos a llegar a tener yao yao sí o sí hace seis recordemos que en la c6 ella aquí a la parte de arriba va a tener un ataque después de cada dos golpes que hagan los los conejitos va a tirar un mega rábano súper poderoso como es ese mega rábano me imagino que algunas personas que saquen al hais en c6 lograrán tener al personaje ya y pues bueno irán a ver cómo funciona estaré buscándolo en internet para hacer una reacción sobre eso y se los traeré más adelante porque bueno mis posibilidades monetarias no me lo permiten pero considero que ya con lo que está haciendo está bastante dice bien al hacen si me refiero a los que tiran por la c6 de la hacen pues obviamente tienen más posibilidades de sacar a yao yao c6 vale entonces a eso me refiero entonces va a curar con este súper rabo no aquí no se ve pero bueno trataré de ver si lo puedo subir ahí está arriba cura un 7.5 por ciento dice ya va a dar ataque y encima va a dar un 7.5 de vida o sea de por sí ya el personaje daba bastante daño entonces va a dar 75% del ataque de ya o ya o sea que también el ataque en c6 va a contar para infligir daño dentro o sea que cuidado 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 con esto no vamos a necesitar como tal probabilidad de daño crítico porque como pueden ver la aplicación de dentro es más alta que lo que necesitamos así que probablemente está ya o ya o termine siendo un personaje que valga la pena para muchas composiciones futuras así que ojito obviamente esto es mi primera impresión puede llegar a cambiar ya la sacamos al personaje la tengo en la cuenta secundaria la voy a subir va a ser la primera que voy a subir y vamos a ver qué tan bien nos queda el personaje con otras combinaciones de cómo se llama con otras combinaciones de personas así que bueno me falta la parte nada más donde van a combatir déjenme tantito eliminó estos enemigos voy a la ronda principal empiezo de nuevo y vamos a ver qué tan rápido los mata simplemente haciendo reacciones con otros personajes así que venga bien chicos ahora sí ya he reiniciado en la parte de la demo vamos a iniciar nuevamente con shangling con lisa y hasta el final vamos a dejar el último y ya o ya o para que obviamente nos mantenga curando esto obviamente cambiaría en una composición real donde fuera donde viniera por ejemplo de especial hacen y la dimos primera shangling lisa luego ya o ya o luego la habilidad de ya o ya o normal cambiaríamos a la hace y si necesitamos curación pues volveríamos a ya o ya o y tiraríamos la última vale así que muchísimo ojo con esa parte vale porque son los detalles que ya tiene bien simplemente vamos a meter donde están de este lado vale vamos a meter esto aquí metemos esto aquí tiramos la última y tiramos el conejito y empezamos a correr como el que está loquito vale como pueden ver realmente las reacciones son bastante fuertes obviamente estos personajes no tienen constelaciones y obviamente la ya o ya o del ejemplo tampoco tiene constelaciones y tampoco viene con el dps así que hay que hay telita vale con ese sentido ponemos otra ya o ya o ya o y ahí también la rapidez con la que mata a los enemigos no tiene ni nombre así que obviamente recuerden son enemigos bajos contra un jefe habrá que probarlo afuera ya les traer algún vídeo con algunos jefes y nada chicos mis primeras impresiones a priori es un personaje bastante bueno es bueno que salió bien a mi comunidad le ha gustado hasta cierto punto le ha llamado la atención vamos a esperar a ver cómo crece de aquí a a un mes mes y medio dos meses que ya la gente empiece a tener una build más estándar y pues nada vamos hasta la próxima